Tachira potencia informativa El gobierno bolivariano del Tachira a través de la Dirección Regional de Educación realizará este viernes 10 de mayo la exposición y concurso El Morral de los Sueños en el que participarán 50 escuelas de labores de todo el estado Hay que destacar que este morral se va a hacer un evento el próximo viernes en el pabellón Venezuela a partir de las 8 de la mañana en donde se van a exponer los morrales 100 niños escogidos de la escuela del estado Tachira van a ver los morrales lo van a observar, lo van a tocar y van a votar por un morral ellos van a votar por un morral y el morral que saque más votos es el morral que se va a someter a la licitación La actividad está marcada dentro del programa socialista dentro del cual niños y niñas seleccionados de todas las instituciones educativas del Tachira podrán escoger entre los 36 diseños presentados para primaria y 34 para preescolar Nosotros aspiramos que todo el pueblo del Tachira vaya el día viernes en la mañana para el pabellón Venezuela porque allí además la escuela de labores del estado Tachira van a exponer los logros que tienen las escuelas de labores y además van a estar a la venta también porque el próximo domingo es el día de la madre y allí también tú puedes comprar hasta su tortita para llevarse al día a la madre o su regalo para llevarle a la madre o un obsequio para la madre la escuela de labores estará ahí todo el día, el día viernes en el pabellón Venezuela El director regional de educación informó que se entregará una premiación por parte del ejecutivo regional a los primeros cinco lugares entre las escuelas de labores que resulten ganadoras Tachira, potencia informativa